Tengo que aguantar cierto tiempo o algo porque no he encontrado forma de quitarle vida a la nave. Me han devuelto justo aquí atrás. Bueno, a la última vez que guardé. Que es lo malo que tiene este juego, que no guarda él solo. Madre, que te parió con el misil. Te podrías estar quieto. Vale. A ver, ahora aquí debería poder guardar otra vez, efectivamente. Vamos a poner la escopeta. La torreta defensiva... Ah, tal vez esto tenía algo que ver, ¿no? Ah, entiendo. Que por no mirar las cosas... He hecho el estúpido. Otra vez. La torreta va matando poco a poco a la nave. Recálco lo de poco a poco. Tú, ey, qué arma me he puesto. Joder, qué misil más bien tirado. Nada más bajar. Venga, sigue sacándome enemigos que a mí me da igual. Espero que den experiencia por cada enemigo de estos que estoy matando. Farmear. Se me ha gastado. Vale, a ver. Talia ha muerto. Vamos a revivirla. Y vamos a tomarnos un Mediheld. Creo que la nave ya... Joder, la nave le queda un poco todavía. Venga, sácame algún enemigo, por favor. Dame una alegría. Vamos, pa' ti. Se han gastado los enemigos. ¿Ya? ¿Ya te ha muerto? Vale, espérate. No sé dónde va a caer. Se va. Guay. Vamos a ver si nos deja guardar. Perfecto, bien. Menos mal. Cachos volando. Oye, ¿eso de ahí es el soberano? Tiene toda la pinta. Vamos. Oh, pues sí. Boloncho a todos. Boloncho. Mirad. Estúpidos Krogan. Tengo poderes bióticos. Temedme. A no ser que no le dé a nadie. Se estaban peleando el Krogan y el... Y el... Y el otro. ¿Por qué? Me cago en tu padre. Estate quieto. No se quiere poner la... No se quiere poner la armadura y me han matado por ello. Es más, luego han matado al enemigo, los cabrones de mis aliados. Van a dar por culo. He guardado... Bueno, he spameado el botón de guardar un montón. No me debería de volver muy lejos. Vale, justo después de estamparse la nave. Es que... La escopeta para ir de lejos no era la mejor idea del mundo. Bien hecho. Ugrés. Tú quietecito. Dios, ¿pasa de mí? De eso nada. Oye. Meta. Primera base. Dentro. Sé que van a salir más, pero no se atreven. Venga, hombre. Ahora tengo el escudo preparado a posta para cuando vengáis. Y esto también. Te gusta mucho el misil a ti, ¿eh? Tal y la verdad es que es útil con los poderes bióticos. Los spamea bastante. Una tropa que hace en el subsuelo. No sé qué hacer. ¿Me dejará guardar? No. La tropa que hace esa del subsuelo ya es demasiado peligro. Ah, ya ha salido. Parece algo bonito. Joder, hay otra en el siguiente... En la siguiente de esta. ¡Oh! ¿De dónde ha salido ese misil? Que alguien me lo explique. Nada, cuando lo he visto era demasiado tarde para esquivarlo. O para hacer nada. Sobre todo porque las habilidades se ha quitado en media hora para hacer cualquier cosa. Volvemos al pasillo. A ver. Me gemia. Mira que bien se pone la cobertura, Separ. Los crogan te están mirando raros, Separ. Ponte en la cobertura de una puta vez. Pues nada. No quiere. Bien hecho, Res. Me encanta que se ponga a tirar misiles Res para todo. Mira, los putos crogan vienen siempre a cuerpo a cuerpo. Vale. Quieto, 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 quieto. Tú, a volar. Me he puesto la armadura. Me he puesto la armadura entera. Le acabo de dar al número 6. O sea, tengo toda la armadura. No me puede matar de un solo misilazo, macho. Con lo bien que iba... Bueno, con lo bien que iba en los combates, quiero decir, hasta ahora. Que no me mataban tanto. Ahora de repente he llegado a la zona y... Me voy a poner la escopeta primero para utilizar el misil. Y me cambio a la pistola. Pero si se quisiera... Si se quisiera cambiar... Hostia, hola buenas. Esta vez no me he dado cuenta que ya era detrás de esta esquina la pelea. Pero quieres cambiarte de arma, hijo mío. Vale, que se fuera. No, no se ha muerto todavía. Está en el suelo. Ahora. Vuela, por amor de Dios. Gracias. Ah, no. ¿Qué es ese de atrás? Pues toma un 3. Es que... No me acostumbro al teclado este. Tengo que mirar al teclado para hacer las habilidades. Y ahí es cuando dejo de mirar. Pumba. Misil. Es que de hecho no tiran otra cosa más que misil. Los hijoputas estos. Ya. Por favor. Déjame guardar. He quedado a alguien detrás. Déjame guardar ahora, por favor. Joder. Tendré que ir en esta siguiente zona de aquí metiéndome más en las coberturas. Con la pistola va a ser mejor que tener un poco de rango. Lo malo de los vanguardias es que no tener fusiles les fastidia un poco la cosa. Sobre todo en el primer juego. En el segundo juego, por lo visto, y en el tercero tienen los poderes más chetados. Pero muchos más chetados. Estos se teletransportan a los sitios y de todo. He subido de nivel. Y ahí viene el misil que me quería matar. Rápido. Métete en la cobertura. ¡No! ¡Hijos de puta! ¿Veis? Mira. Se ha quedado flotando el aire porque no quería bajar. No quería bajar. No quería tirarse a la cobertura. Y si me tiro a la cobertura no me da el misil. Pero no. Se ha quedado así. En el sitio. Parado como un gilipollas. Sin saber pasar. Y ala. Ya está liada. Me cago en todo. Y además que no me deja guardar el puto juego en ningún momento. A partir de aquí intentaré... No. A ver. Me estoy equivocando de botones. Intentaré volverme para atrás en cuanto mate a estos de aquí. Porque repetir esto es un alcansineo. Es lo que me jode. ¿Tener que repetir las cosas? Si ya están muertos, ya están muertos. Coño. Ponme los puntos de guardao. Ponme puntos de guardao, de hecho. Como me duele cuando respiro. Esta vez no me ha matado de una sin embargo. Oye, muérete ya. Bueno, el medijer no me ha curado nada. Espérate, por cierto. Voy para atrás. Voy para atrás. Voy para atrás. Corre, Separ. He dicho corre porque se le ve tan raro cuando me pongo la armadura. Se le ve como partes medio invisibles. Joder, que bien corre, Separ. Aquí no hay ni Dios. Guarda. Gracias. De hecho están viniendo. ¿Tú quién eres y qué haces aquí? La fatiga. Para eso que no le ponga la opción de correr, si la fatiga la tiene tan baja, tan alta siempre. A ver, vamos a ponernos una bonita armadura. Es que hay una torreta. Eso es lo que me estaba disparando. Vale, y ahora que lo sé, me voy a cubrir de ella. Hola. Menos mal. Rex se está moviendo conmigo, míralo. Vale, no, ya no. Espérate, esos son torretas también, ¿no? Vale, les voy a matarlas antes de que me vengan los misiles doblados como me lo están tirando ahora. Es más, voy a ponerme yo la escopeta y voy a darles una de misiles a ellos también. Bati uno. No sé si ha llegado, creo que se ha desvanecido en el aire. Madre mía. Quiero hacer habilidades. Tú fuera, que me despistas. Vale, una torreta fuera. Ahora tírate, por favor. Cuidado. Escóndete. Como un convaliente. Buah, no tengo na. Así un poco no se ve el chat. ¿Van a hacer otro live stream de preguntas y respuestas? Uh, no lo sé todavía. Joder, esos misiles están viniendo cerca. Están tirando a dar. Escóndete. Madre mía, menos mal. Se están acercando cada vez más. No sé si me gusta eso. Uf, otra torreta a la mierda. ¿Queda otra? Queda una al fondo. El chat un poco más pequeño para que se vea entero. ¿Cómo que el chat un poco más pequeño? No, pero es que el chat del que aparece en el vídeo se ve un poco... Lo pongo... Lo hago más pequeño para que se vea más grande las letras. Es que si no es difícil de distinguir. Ah, la madre que te parió. Cúrate. A ver, ¿dónde está la torreta que no... Ah, ahí está. No sé si estoy llegando. Tírate. Tírate. No, madre mía. La torreta esta... A ver si me la puedo cargar. Oh, menos mal. Queda nada más que una tropa de mierda ahí. Creo. Déjame guardar, porfa. No me va a dejar guardar, ¿eh? En toda esta zona. Aunque creo que sí me he cargado todas las torretas. O eso espero. Es que lo de las torretas que me disparan había sido un poco exagerado. ¿Cuándo live stream de Zelda? Pero vamos a ver. Si lo anuncio cada dos puñeteros. Diam, desgraciador. O sea, cada vez... O sea, lo anuncio todas las semanas a los live streams. No os podréis quejar de que estéis mal informados. Mira, queda aquí una tropa de mierda. Eso creo que por tu culpa no me dejaban guardar. Todo lo anunciaré con antelación, así que no os preocupéis. F6. Oh, Dios, me ha dejado guardar. Menos mal. Qué alivio. Qué efecto más raro tienen los escudos. Pensaba que había enemigos aquí detrás. Supongo que será por aquí. Esto se parece sospechosamente demasiado a por donde he entrado. Vale, he llegado a una escotilla. Dime que por aquí ya hay vídeo y escena... No, hay un ascensor. Ah, ¿no? Sí, sí, sí. He llegado a la ciudadela. Por el camino más raro, pero he llegado. Oh, oh, oh. Vale, vale, vale. Tranquilos. Solo quiero hablar. No os pongáis escudos. No seáis cobardes. Se me ocurrió una idea. Ataca, Rex. Corre. ¿Qué me está pegando? No me gusta tu tono. Vale. Ah, joder. Se me gastan las armas. Dios, escopeta con más rango. ¿Qué prefieres jugar Zelda o Mass Effect? Yo qué sé. Pues a mí me da igual. Vale. Vídeo. Tal vez deberías guardado antes. No sé. ¿Se ha tirado? No sé a qué esperas. Ah, vale. Vale, vale. Mejor. Porque estaba por tirarme detrás suyo. O sea, si me hubieran dado la oportunidad, me hubiera tirado detrás suyo. Así sin pensar. Mátalo a lo que es ocupatiempo. Ah, esta vez no, mariquita. Buah, estás muerto de todas formas. Pero si estás más adoctinado que la madre que te parió, desgraciado. Estás más adoctrinado que la madre que te parió. Oh, sí. Esta traición roja, vamos a verla. Espera un momento. Primero quiero comprar una cosa. Adiós, qué corte de rollo, qué cortada de rollo, qué cortada de rollo. Y ya estoy en juego otra vez. Rendición o muerte, no hay otra opción. Bueno, guau, puedo elegir entre las dos. Roja o azul. Roja o azul. Decir. Roja o azul. Decirle, hazte bueno o eres la mierda, debes morir. Es lo que yo entiendo por estas dos opciones que me están dando, vamos. ¿Azul? ¿En serio azul? Roja. Venga. Rojo dos, azul uno. Venga, hombre. Otro. No, pero tú has dicho azul ya antes. No vale. No voy a contar. No voy a contar el voto dos veces. Se une a ti. No sé si quiero que se una a mí. Tal vez quiero matarlo. Rojo. Ya está, ganó el rojo. No, ¿se está intentando rendir? Esto es básicamente la forma de decírselo, pero básicamente le dices lo mismo. Nunca te hemos ido tarde. Suicídate, 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 suicídate. Sí. Bien hecho campeón. Claro que puedes haberlo hecho antes. Y ahorrarnos todo el drama, cabrón. De matar especies y la movida. Hemos ganado sin ni siquiera participar. Somos los mejores. Victoria por abandono. La mejor forma de ganar. Vamos a guardar. Bien hecho campeones. Ahora, ¿cómo se usa la cosa esta? Ah, es verdad, que tenemos un virus. Buena idea. ¿Pues para qué hemos venido a la pantalla a hacer esto desde la mano? Pues claro que soy yo. ¿Quién esperabas? ¿Tiene que alguien más? Fue el detrás del río, comandante. Estoy en el sector de Andura con el entire Arcturus. Podemos salvar el ascensión. Solo unloque los relaciones alrededor del citadel. Nos mandamos al cabalía. ¿Tienes sacrificar la vida humana para salvar el consuelo? ¿Qué han hecho por tu tipo? Esto es más grande que la humanidad. El Sovereign es un peligro a todas las especies orgánicas de la galaxia. Por eso no puedes ponerle las autoridades intentando salvar el Consejo. Lleguen hasta que los armados de citadel se abren y la flota humana puede ir después del Sovereign. ¿Qué es el orden, comandante? ¿Vale ahora para salvar la ascensión? ¿O vuelve? ¿Salvamos el Consejo o que muera el Consejo? Da igual que hayan pasado dos horas. Esta vez no lo estamos haciendo para grabar tantas horas. Hoy tengo hasta que terminemos el juego. Que muera el Consejo. Sí, a nadie le cae bien el Consejo. Tenía claro que la gente iba a decir que muriera el Consejo. Pues yo iba a matar al Consejo también, no os preocupéis. Pues hasta luego, Consejo. No, no te creas. Ha sido la decisión más fácil. Sacrificar al estúpido Consejo. Eso es. Ese Consejo escapa y te mata, eso no ocurrirá. Soy Separ, no pueden matarme. Quedate. ¡Les ha colgado el hijo de puta! ¿Y ahora qué? Se van a... Supongo que mataron al Soberana, pero... Asegúrate de que está muerto. No va a estar muerto del todo, ¿eh? Bien hecho, res. No va a estar muerto. No está muerto, algo pasa. O no estamos enfrentados con la nave. Oh, no, no lo sabía. El... El Soberano le revive de alguna forma, le da superpoderes. Pero esto se acaba aquí. De hecho, a lo mejor se lo enfrento solo a él o algo. Está mutando. Puede que se baje la calidad cuando pasa algún efecto de estos raros en tweets. Ya nos ha pasado antes. Eres muy feo. Oh no, no me digas que se ha convertido en un bicho de los que saltan. No sé, es un enratonado de mierda. Muere por tus pecados. Joder, me ha jodido todas las habilidades. Yo creo que debe ser alguna habilidad suya. Hola, quiero utilizar el misil. Oh no, no puedo... Ah, vale, ya. Ya se ha desbloqueado. No podía disparar. Juraría que me iba a pasar lo de antes. Que ese juego se me quedó... Se me quedó tonto. Ups. Y si uso las coberturas para variar por una vez en mi vida, ¿qué pasa? Dios, apuntas con el culo, sepas. No te lo han dicho nunca, ¿no? ¿Dónde está? Hijo de puta, estaba en el cielo. Déjame usar habilidades, por favor. Estoy spameando el puto botón. Míralo, ya me las ha vuelto a quitar. No sé cómo lo hace. ¿No me deja disparar? Yo creo que me ha hecho algo. ¿Estoy sobrecalentado? ¿Desde cuándo? No se me quita el sobrecalentamiento, de hecho. Esto tiene que ser un bug. Voy a cambiar de estúpida arma. A lo mejor me ha hecho algo que me sobrecalienta el arma y no me deja usar. O algo así. Es que no lo sé, no lo entiendo, la verdad. Porque estaba sobrecalentada sin oportunidad de cambiarse. Tú, destate quieto, hijo de puta. Joder, en cuanto el dedo tiene alguna habilidad, se mueve. Estúpido Saren. Bueno, en realidad es el soberano. En el cuerpo de Saren. Bueno, lo que queda de él, porque está un poco... No apuntes con el láser, hijo de puta. Otra... Creo que me ha vuelto a hacer lo de sobrecalentarme el arma, no sé cómo. Pero esta ya no está caliente. Pero esta ya no está caliente. Joder. Sonríe. Venga ya, no me la esquives. Cabrones. Corre como un Sephard. ¿Dónde está? Ahí. Joder. No hay forma de acertarle una puta habilidad. No le estoy quitando lo que se dice una puta mierda de vida. Vamos a revivir a Tali para ver si hace algo. Toma. Nada, las habilidades no le hacen nada. Debería haberme lo imaginado. Mientras estoy dando vueltas así en círculo, parece que no me apunta bien. Oh, oh. He calentado el arma yo. Es que la escopeta esta que tengo se me regalienta y a eso la macho. Toma. Corre. Sephard que está muy cerca. Es un enemigo muy pesado. Muy cansino. Que te mueras. Pesado. Dios, como es tan pesado. Ven aquí. Ven, ven. Es que se tenía que convertir en el enemigo más toca-pelotas de todo el juego. Un bicho saltador. Ey, 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 vídeo. Matarlo. Matar al soberano. Debilitarle un poco para que pueda matar yo al cuerpo de Saren. Uf. Madre mía, que estrés. Es que... ¿A quién se le ocurre a poner un bicho de esos saltadores así? Ah, 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 ah. ¿A dónde coña? O sea. ¿Qué ha ocurrido? Oh, oh. Que esto continúa, hijo de puta. Me hacéis creer que ha terminado y no ha terminado. Ponte la armadura. Que te mueras, Saren, de los huevos. No, 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 no. ¿Por qué caliento todas las armas? No, 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 no. No, 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 no. Joder, estoy gastando las habilidades que no tengo que gastar. joder está lanzando un misil por cada vez que salta no, ¿qué ha pasado? ah, vale, vale ¿por qué se ha quedado parado? oye bueno, a mí no me importa tú sigues así, pero no le estoy quitando vida está en modo hibernación o algo vale, vale, ha despertado ¿qué demonios ha sido eso? a mí no me mires así tiene miedo nada, es que las habilidades no funcionan y más si los tiro así, ¿no? pero hey, res ha muerto eso por encima de mi cadáver, perdona no, otra vez se ha quedado así atontado, ¿cómo demonios? pero es que, mira, está así, no le quito vida así no avanzamos a ninguna parte oye hey, mira, ha despertado es que hay alguna forma especial de matarle porque es que cuando se queda así, congelado yo creo que se recupera el escudo y aquí no hacemos nada dios, esta escopeta quitará bastante, pero ahora se ha quedado parado por el culo eh, ahora sí que le estoy quitando el escudo o sea, por él estúpida arma mira, en cuanto le quito el escudo despierta, cuidado, cuidado res, no te las pares todas con el mostacho macho, cabrón que te va a matar un día de estos eh, otra vez pues nada aquí estamos tranquilamente disparándole joder ponte la pistola, macho ya me tienes contento muere ha desaparecido pues por qué se quedaba parado y como en rojo algo tenía que pasar no lo entiendo a lo mejor se hubiera elegido la otra opción no se quedaba en modo tonto o algo en la de no matar al consejo no sé pero el soberano ha aguantado lo suyo macho, porque toda la pelea contra Saren le estaba recibiendo se matan o sea, son difíciles de matar no te creas que no la mierda de los Reaven estos o como se llamen de los Reapers de los Segadores oh, menos mal métele acaba con él esos son naves, tío es parecida a otra cosa no sé está a puntico de acabarse ya ¿qué pasa? ¿dentro de dónde? ¿animal? creo que no sabes cómo matar a eso ah, vale pero puede ser disparar desde lejos tampoco pasa nada que ha pasado corre matan a Separ porque sí porque no puede esquivar un cacho del soberano que cae encima no fastidies qué muerte más fea si no ha encontrado un Rex entre los escombros oh Dios y ese rubio y a Tali también, claro eh, mira, Anderson pues sí que macho le ha caído todo encima sí, aparece que no pero duele pero me parece una muerte un poco fea podrían haberla hecho más mejor ¿qué? ¿está vivo? ¿soy un puto héroe? sí que te crees que puedes matar a Separ tan fácilmente es demasiado pro para ser para que lo mate eso menos mal menos mal digo, si lo llegan a matar así me cago en su puta madre sí, ja a matar tú a mí el puto amo se parece el puto amo a ver ¿qué ha pasado? no necesito que se trabaje Capitán me gustaría terminar esta reunión con todos mis ojos todavía en el lugar ¿y si no le pego yo? lo que ha pasado yo entiendo Capitán tú hiciste lo que tuviste que hacer eso no es por eso que estás aquí tenemos que hablar sobre lo que ha pasado con el consul Joder, venga ya encima quiere quiere hacerse parte del consejo ¿qué es lo que sugieres ponerte a ti en el consejo gilipollas? esto necesita liderazgo real liderazgo cuando la crisis se puede no podemos paralizar por debate como el viejo consul el nuevo consul debe regalar con una sola voz debe ser asimbrado de una especie sola la humanidad esto no está bien tenemos que trabajar juntos con las otras especies es la única manera que podemos estar contra los reaperos las otras especies están miedo nunca han enfrentado nada como esto antes no saben qué hacer quieren a nadie le recuerda a nadie le recuerda a este tío así en la sombra a bus yo no digo nada pero se parece no sé como pueda matarlo lo mato no 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 me gusta pero no podemos desistir de la verdad según todo lo que has hecho comandante la alianza quiere saber quién crees nuestro presidente debería ser ¿qué? Anderson se vuelve presidente ¿qué pasa ahora? 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 vosotros pueden argumentar política es todo lo que quieras pero los reaperos todavía están ahí vienen y yo voy a encontrar una manera de detenerlos maldito bus antes de cliquear preguntarnos si una mierda que votéis por el bus y paso prefiero que Anderson sea el presidente que no el hijo puta que no el otro coño mira que fondo de pantalla más guapo falta la bandera americana detrás sondeando macho y pasamos a los créditos mola la música estos son los créditos ya si tiene toda la pinta pues os voy a dejar con los créditos vale que me gusta dejar los créditos al final de los juegos voy a poner la pantalla en grande yo me voy a mutear voy a quitar el chat y todo esto para quien lo quiera ver que pueda ver los créditos nos vemos no me acuerdo ya lo diré en youtube cuando era el próximo live stream y esas cosas vale hasta luego gente vamos a ver ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!